Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo 5 libros para leer en menos de una hora. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo 5 recomendaciones para leer en menos de una hora. Y es que para que un libro sea bueno, porque los libros que os traigo son estupendos, no tienen por qué ser largos. Ya sabéis que yo con las historias cortas y con los libros cortos, muchas veces tengo mis más y mis menos. Pero sí que es verdad que estas 5 recomendaciones que os traigo son novelas, libros de no ficción, muy cortitos, que se leen en menos de una hora y que seguramente os van a encantar. Mi primera recomendación es una clásica de aquí del canal, a la que no mencionaba ya desde hacía bastante, y es Chimamanda. Y en este caso os voy a recomendar Todos deberíamos ser feministas. Esta es la transcripción de una charla TED que la escritora dio en una ocasión. Y nada, esto se lee en menos de una hora, no, esto se lee en menos de un cuarto de hora. Pero hay tanto que extraer de ella. Hay algunas ideas tan importantes, tan sencillas, porque ya sabéis lo que digo siempre de Chimamanda, que tiene ideas muy profundas, tiene ideas muy interesantes, pero las expresa de una forma tan sencilla que parece que le está explicando el mundo a un niño de 5 años. Cuando ella lo escribe y tú lo lees, dices, pero si es que esto es evidente, si es que si nosotros hiciéramos estas cosas, el mundo sería un lugar mejor y más igualitario entre hombres y mujeres. Es un libro que os recomiendo muchísimo, no es la primera vez que lo recomiendo aquí en el canal, pero me parece de lectura imprescindible y con esta extensión es que no tenéis excusa. La siguiente recomendación que me gustaría haceros es un relato de Francis Scott Fitzgerald. Hace tiempo que no menciona Fitzgerald aquí en el canal, que es un diamante tan grande como el Ritz. Podría haber cogido cualquier otro de Fitzgerald, porque tiene muchísimos. Es uno de sus relatos más famosos, es un relato que al final va a abordar los temas típicos de la literatura de Fitzgerald. En este caso, el dinero y esas ansias de tener dinero, de ganar dinero, de ser el hombre más rico del mundo. Es un relato de realismo mágico en la línea un poco del extraño caso de Benjamin Button. Es una historia con mucha fantasía, pero de verdad que creo que os puede encantar. Si no habéis empezado a leer a Fitzgerald, os dejaré un vídeo en el que os hablo un poco de su literatura por la i. Y os recomiendo muchísimo siempre que empecéis por sus historias cortas y por los cuentos. Creo que esta historia es ideal para empezar a leerle. A mí la verdad es que me encantó, como todo lo que he escrito. O todo lo que he escrito y que yo he leído hasta ahora, y os la recomiendo muchísimo. La siguiente novela que tengo para recomendaros, que se lee en menos de una hora, es una de las lecturas que hice para el marzo asiático. Es una novela de un escritor coreano y que se titula ¿Quién sabe si mañana seguiremos aquí? En esta novela, un poquito confusa, porque la verdad es que es una novela un poquito confusa, vamos a seguir a un asesino en serie. Él fue asesino en su juventud, ahora es un hombre mayor, está quejado de Alzheimer, ve como su hija desaparece y no la encuentra y cree que hay un asesino en el barrio y que la ha raptado y que la ha matado. Todo el libro es muy confuso, es muy extraño. Está estructurado en capítulos, bueno, ni siquiera capítulos, en textos muy cortitos. Y la verdad es que es un libro que me ha gustado, yo he seguido pensando en él, porque es el típico libro que te lo lees y de alguna manera no te puedes despegar de él. Pero sí que es verdad que aquí comparto una observación que hizo Mikey cuando habló de este libro, porque yo este libro lo leí porque lo recomendó él. Y es que al final hubiera estado bien que nos explicaran qué ha pasado con el señor, qué ha pasado con el policía, qué ha pasado con el asesino, qué ha pasado con su hija. Porque se queda todo como muy en el aire. Es verdad, yo creo, que este libro te deja con muchas dudas y eso hace que te metas un poco en la piel del protagonista. El protagonista es un hombre mayor, es un hombre que tiene Alzheimer, es un hombre que confunde su pasado con su presente, que no sabe muy bien dónde está, que se pierde constantemente. Y de alguna manera esa estructura del libro, con textos pequeñitos, capítulos muy cortos, cómo van saltando las cosas del pasado al presente, hace que te metas un poco en la mente del protagonista y que sientas un poco ese caos que debe de sentir él. Y que el libro quede así, un poco en el aire, bueno, un poco en el aire, no, totalmente en el aire, de alguna manera es un poco como se siente el protagonista. Está muy bien porque en muy poquitas páginas te metes dentro de la mente del protagonista. Pero sí que es verdad que yo al final le hubiera puesto un pequeño epílogo que nos hubiera aclarado un poco por dónde iban los tiros. Mi siguiente recomendación es El secreto del orfebre de Elia Barceló. Lo leí ayer, se lee en menos de una hora y es un relato precioso. Elia Barceló es una autora que tengo yo pendientísima de leer, que estoy segura que me van a encantar sus novelas y no sé por qué no he empezado a leerla. Este relato me ha gustado muchísimo, es una historia de amor con un poquito de fantasía. Tampoco os voy a contar mucho el argumento porque es que sería de striparlo porque es muy cortito. Ha estado gratis en Amazon porque lo han sacado con esta promoción que han hecho de muchos libros en formato digital de manera gratuita y ha estado gratis. Yo no sé si estará todavía, os buscaré el enlace y os dejaré por ahí. Y es precioso, te mete muy bien en el ambiente, te mete muy bien en la historia de amor. Como es la muestra de que en muy pocas páginas se puede contar muchísimo y de verdad que es un relato que os recomiendo un montón. Y mi última recomendación es una de mis últimas lecturas también, que es El papel pintado en amarillo, que es una historia preciosa, que os vais a leer, que digo, en menos de una hora, en menos de media hora, creo que tiene 25 páginas, y es un libro que me ha gustado muchísimo, es una historia que me ha gustado un montón, en la que vamos a seguir a una mujer, tiene una crisis nerviosa, digamos, se decía en aquellos tiempos, y su médico le ha recomendado reposo absoluto, que no haga nada, que no desempeñe ninguna tarea. Y ella se pasa la vida encerrada en una habitación, en una mansión, está encerrada en una habitación y el papel de la pared está pintado en amarillo. Y ella se obsesiona con ese papel amarillo, con ese color chillón, que la va agobiando, vamos viendo cómo el estar sin hacer nada, encerrada en ese cuarto, la va agobiando cada vez más y más, empieza a ver una mujer escondida dentro del papel, es un relato muy inquietante, parcialmente autobiográfico, la escritora, cuando tuvo a su hija, pasó por una crisis nerviosa, por un agotamiento, a ver, sería una depresión postparto, que en aquellos tiempos no se llamaba depresión postparto, pero vamos, una depresión postparto. Y también se le recomendó que estuviera en reposo, que no escribiera, que no hiciera ninguna actividad, sobre todo intelectual. Y es un poco un relato autobiográfico de lo que tuvo que vivir la protagonista, de lo que tuvo que vivir la escritora cuando pasó por esa situación. Os lo recomiendo muchísimo porque es bárbaro, es el ejemplo de que en muy pocas páginas se pueden transmitir muchísimas cosas, y espero que os guste muchísimo. Esto ha sido todo por esta semana, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si lo pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.